Dos semanas después de su última visita a nuestro país, la novena desde que se instaló en Emiratos Árabes en agosto de 2020, el rey Juan Carlos se encuentra de nuevo en España. El pasado 6 de abril el emérito asistía en Madrid a la boda de Teresa Urquijo y Moreno, cuñada de Irene Urdangarín. Con José Luis Martínez Almeida acompañado por la reina Sofía, sus hijas las infantas Elena y Cristina, y sus nietos Froilán, Victoria Federica y Juan Urdangarín. El lunes 8 el monarca se reencontraba con los reyes Felipe y Leticia, dando una imagen de normalidad y unión familiar en el funeral de su sobrino Fernando Gómez Acebo, fallecido el pasado 1 de marzo, y tras la misa don Juan Carlos cogía un vuelo a Ginebra, donde cada vez pasa más temporadas. Y este miércoles, exactamente nueve días después, el monarca ha pisado de nuevo suelo español, En torno a las 12 de la mañana ha aterrizado en el aeropuerto de Vigo en el avión privado que utiliza en sus desplazamientos. Y al igual que ha sucedido en el resto de ocasiones que ha viajado a Galicia, ha sido recibido a pie de pista por su íntimo amigo Pedro Campos. El rey Juan Carlos regresa a España para participar en las regatas de San Senso. Tras bajar la escalerilla con ciertas dificultades y ayudado por su hombre de confianza, don Juan Carlos ha puesto rumbo a la casa del armador del bribón en San Senso, donde tiene previsto participar en la regata que se celebrará este fin de semana, los días 20 y 21, un mes después de alzarse con la victoria en el primer campeonato de la liga de vela de 6 metros. Por el momento no ha trascendido si en esta nueva visita, la décima, algo cada vez más habitual que responde a los deseos del padre de Felipe VI, de 86 años, de pasar cada vez más tiempo en España, viajará algún familiar como la infanta Elena, o la infanta Margarita a la localidad Pontevedresa para reencontrarse con él. Una estancia en nuestro país que se alargará previsiblemente hasta el próximo domingo, y en la que no sabemos si don Juan Carlos aprovechará para desplazarse a Madrid para ver a la reina Sofía, que el sábado pasado recibía el alta hospitalaria tras 5 días ingresada a causa de una infección del tracto urinario. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.